Estamos viviendo una situación incierta, compleja. Esto del COVID nos tiene un poco descolocados. Lo primero que debemos hacer es aceptarlo. Aceptar la realidad. Es una situación compleja. Si estamos hablando de deporte, de contextos deportivos, la cosa puede incluso complicarse más, porque tenemos que pensar en viajes, me apunto a tal torneo, viajo a este torneo, me apunto, entreno con normalidad... En fin, ¿cómo actúo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bien, esto no lo sabemos. Es lo primero que tenemos que aceptar. En fin, hay cosas, hay factores que se escapan a nuestro control. Con lo cual, lo mejor que podemos hacer es intentar vivir en el presente, pero con un ojo en el futuro. Aterrizar en el presente y mantenernos en el presente. No solo físicamente, obviamente, sino también a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento. Pensar cuáles son los factores que están bajo mi control ahora mismo y qué es lo que yo puedo hacer ahora mismo, cuáles son los pasos que yo puedo dar, siempre teniendo en cuenta el futuro o el futuro próximo, incluso ir planificando. Pero no intentar evitar que nuestra mente viaje al futuro, porque eso nos causa ansiedad. Y si empezamos a pensar en el pasado, uff, seguramente nos vendrá a la mente el confinamiento, lo mal que lo pasamos, que puede que... Y claro, esto nos llevará seguramente a pensar en el futuro, uff, y esto nos hará que tengamos ansiedad. Uff, imagínate que vuelva a haber otro rebrote, qué va a pasar con los torneos, con los viajes que tenía programados para tal campeonato, para tal evento, los entrenamientos, en fin. Todo esto podremos mitigarlo, ¿vale? Esas sensaciones de bajón o de depresión, de pensar o de miedo, de pensar en el pasado, en todo el confinamiento y demás, y esa ansiedad del futuro la mitigaremos si nos centramos y ponemos poco en el presente. Para aterrizar en el presente, en nuestro día a día, lo mejor que podemos hacer es tomar conciencia. ¿Cómo hacemos esto? De una forma muy sencilla. Podemos hacer mindfulness, que bueno, esto... Hay gente que cree que esto es, pues bueno, pues como pensamos en un monje tibetano que se tira dos horas meditando, en fin, no, nada de esto. Algo muy sencillo, ¿vale? Cada uno al nivel que quiera. Pero simplemente se trata de, bueno, pues hacer varias respiraciones, nos sentamos cómodamente, respiramos varias veces, contando las veces que inspiramos, que expiramos, y oye, pues con eso nos puede valer. Simplemente también nos puede servir, a lo mejor sentarnos en un sitio tranquilo, en el que no tengamos distracciones, y oye, pues simplemente tomar conciencia, ¿vale? Ser conscientes de las cosas que tenemos alrededor, de los ruidos que hay. Esto podemos hacerlo también en el campo, en el terreno de juego, en el campo de golf, en la pista de tenis, en el estadio de fútbol, en fin, cada uno del deporte que practique. Ponte pequeñas metas, metas diarias, metas semanales, que puedas ir revisando. Si son metas diarias, dedica un pequeño tiempo al final del día, o cuando te sientas fresco, para evaluarlas. Evalúa factores relacionados con el rendimiento, esfuerzo, compromiso, incluso disfrute, cuánto he disfrutado, haciendo por ejemplo este ejercicio en el entrenamiento de hoy, o en el partido. Cuanto más disfrutes realizando estas tareas, más harás que aflore tu talento. Y además te mantendrás más presente en la tarea, en lo que estás haciendo, más focalizado. Es importante que estas pequeñas metas, las vayas apuntando. Y también que te fijes en qué es lo que has hecho bien. ¿Vale? También está bien que pienses, pues, en qué áreas me he dado cuenta de que tengo mayor margen de mejora. ¿Vale? Pues está muy bien, pero también piensa, ¿Vale? ¿Y qué es lo que considero que he hecho bien hoy? ¿Qué es lo que se me ha dado bien? Siempre intentando no juzgar, sino pensando sobre todo en el rendimiento, en la mejora, en el aprendizaje. Un diario emocional. Esto es algo que suelo decir, es muy importante que vayamos registrando los picos emocionales que tengamos. Cuando he sentido, por ejemplo, euforia. La euforia también hay que regularla. Cuando he tenido un pico de ansiedad, antes del partido, por ejemplo, he tenido una presión en el pecho que no podía controlar. Estaba todo el rato pensando en el futuro, si ganaría, si perdería en el resultado, en lugar de dar la mejor versión de mí mismo. Muy importante también, ejercicios como la visualización. Esto es algo de lo que se ha hablado mucho, pero, bueno, puede resultar complejo si nunca lo hemos hecho y empezamos directamente a hacer una visualización de un partido completo. Hay que empezar poco a poco. Visualizaciones, al principio, sencillas. Simplemente, pues, imaginarme en la pista, imaginarme en el campo, imaginarme en el terreno de juego. Simplemente, visualizar a mis compañeros, la ropa que llevo puesta. Simplemente, pues, haciendo un calentamiento. Cosas sencillas. Y de ahí vamos ya complicando. ¿Vale? A medida que vayamos cogiendo ya práctica, tampoco tenemos que dedicar dos horas. Aunque vayamos dedicando un ratito y vayamos un poco acostumbrando y entrenando nuestra mente, eso será positivo y hará que también estemos, que podamos también aterrizar en el presente. Entrena tu atención. Practiques el deporte que practiques, puedes hacer esta tarea sencilla y podrás ir entrenando el músculo del foco para concentrarte y enfocarte en el presente. Por ejemplo, si juegas al tenis, puedes coger una pelota y hacer, bueno, pues, alguna marca en ella. Yo, por ejemplo, he hecho una marca aquí, naranjita. Entonces, bueno, lo que puedes hacer es, por ejemplo, colocar la pelota así, enfrente de ti y quedarte mirándola a ese punto fijo. ¿Vale? Ir notando como poco a poco tu atención se va focalizando cada vez más en el punto que tú quieres. ¿Vale? Y que todo lo demás va pasando a un segundo plano. Si juegas al golf, puedes hacer lo mismo también con una pelota de golf. Si practicas boxeo, con un guante de boxeo. Si juegas al fútbol, con una pelota de fútbol cada uno con aquella herramienta con la que juegue a su deporte. Bien, espero que todo esto te haya servido y nada, nos vemos muy pronto, mucho ánimo y a seguir. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal. Así podrás estar informado o informada de todos los vídeos que vaya subiendo. Y si quieres acceder a más recursos gratuitos de este tipo, te invito a que vayas a mi página web www.luismarty.com Muchas gracias.